Bien amigos del programa Radio TV, directamente desde La Romana, presentamos su sección estelar, la sección Buellón dando fusta, con el doctor Francisco Ramón Calvajar Martínez Buellón. Bueno, ya tenemos dos días aquí en La Romana, hemos sido acogidos favorablemente, eso te demuestra a ti que esta es una población y se confirma la tesis de los griegos. ¿Qué dicen? Que los pueblos que están cerca del mar son por donde entra la cultura. La romana no solamente ha sido combativa en sus luchas y ha dado muchos héroes al resplandor de la patria, sino que también como pueblo, es un pueblo muy unido, muy rápido y sobre todo muy accesible a las corrientes progresistas. Sí, doctor, quiero tratar de algunos temas de interés general, pero hay uno que le toca a usted en lo particular. Se me han acercado algunas personas y me han cuestionado en el sentido, si usted ya se dedicó por fin a pagar payola, promoción, no sé cómo calificarle, porque en los últimos días se le ha visto insistentemente apareciendo en la prensa con diferentes artículos periodísticos donde le elogian. Sencillamente, lo que no paga payola es un estilo de vida coherente. Eso es lo que nosotros hemos hecho siempre desde que nacimos, vivir de manera coherente. Entonces, si vamos a buscar artículos, semblanzas que se han producido a nuestro favor, por favor, hace tiempo, el primero fue un amigo tuyo, el destacado poeta Juan José Ayuso, que fue el primero, prácticamente fue como una especie de el primer profeta en este caso. Después han seguido Radamé Gómez Pepín, con sus pulsaciones en el Nacional, ha seguido Tony Raful en Última Hora, ha seguido Gustavo Guerrero en el Nacional. Ahora se producen los fenómenos de las declaraciones nuestras en Última Hora, con ese expósito, brillante periodista. El artículo corto, pero brillante, resumido, de Carlos Batista, en Última Hora también, y el más reciente, que para nosotros es una especie de un título académico. ¿Cuál es? Tiene para nosotros el mismo nivel emocional de un título de la universidad, porque diríase que es un título que nos da la vida. Y fue ese brillante, cuyo título es Borges, Democracia y Buellón, escrito el reciente día, hace dos días, en el ágil matutino, hoy, en la sección que publica nuestro inolvidable profesor de Derechos Romano, Presbítero, Oscar Robles Toledano, conocido periodísticamente como P.R. Tom. Precisamente lo que la gente se pregunta es, ¿está Buellón detrás de toda una maquinaria que lo quiere presentar como un hombre presidenciable? ¿Está promocionándose para alcanzar el poder? Sencillamente creo que no, creo que es una serie de coincidencias que se han producido entre nuestro creacer con Buellón con la Fusta, por ejemplo, en TV13, de cuyo nacimiento sos responsable, sos Mecarbucia en primer lugar y tú también. Y yo diría que Araceli Ismelo también ha sido una promotora femenina, una empujadora con sus buenos consejos, porque a pesar de su hermosura, como me han dicho mucha gente en la romana, agrega también un temperamento muy sensible y muy auxiliar. Es decir que, en este sentido, cualquier promoción de nosotros hacia la presidencia de la República... ¿No es payoleada? No, ni es payoleada ni es promoción. ¿Y qué? Porque entendemos que es muy prematura. ¿Usted quiere alcanzar el poder? No, pero claro, pero todavía. ¿Cuándo? Nosotros tenemos, fíjate. Y eso es para que aprenda. ¿Para que aprenda quién? El hombre tiene dos edades. ¿Para que aprenda qué? Para que aprenda usted y déjese de hablar disparate, para que oiga, para que se alfabetice. ¿Pero yo estoy alfabetizado? ¿Pero qué va a ser? Este es el país donde más locutorzuelos y presentadores analfabetos hay. ¿Usted me está diciendo eso a mí, doctor? A usted no, le estoy diciendo por qué lo quiero, para que se eduque, vaya aprendiendo. El hombre tiene dos edades. ¿Cuáles son? La edad biológica y la edad política. ¡Jale el dedo, jale el dedo, jale el dedo, jale el dedo! Entonces, la edad biológica puede ser 50, 60. ¿Como usted que está viejo? No, no viejo, no teenager, políticamente hablando. Aún cuando me presente físicamente, en una edad madura, pero que políticamente somos teenager y podemos esperar. Ahora sí, lo de nosotros es ir al poder con un equipo. ¿Usted como presidente? No, se acabaron las presidencias y el honorable señor presidente, todo eso será removido. ¿Chercha presidencial? No, un consejo de Estado militar, industrial y agropecuario. ¿Para qué? Para encauzar este país. ¿Por dónde? Por el orden, la disciplina y el trabajo. Y se va a acabar eso de que del azúcar se embla por los haitianos. Mucha gente dice que usted vive del cuento, cherchando la televisión. Usted no trabaja. Yo estoy trabajando, mi amor, desde los 14 años. Ustedes, mira, que a usted le gusta provocar. ¿Qué? Esa es la cuestión de aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Usted le da un golpe? Usted vive allantando todos los días en televisión. Vive teorizando. Me levanto a las 5 de la mañana, todos los días, a trabajar. ¿A llamar a Feli Gómez? No, a trabajar, no. ¿A llamar a Feli Gómez? A trabajar. ¿A llamar a Feli Gómez? Tengo que llamar a Feli Gómez. ¿Para que lo invita al programa? No, no. A Radamé Gómez Pepín, sobre todo. ¿Para que le escriba de usted? ¿Para que le escriba de usted? Para estar enterado, para estar enterado de qué es lo que está pasando. ¿Y cuál fue la última noticia? ¿Para que escriban de usted? No, no, yo escribo en espontáneamente. Dejece de eso. Pero usted iba cherchando, usted no te ha dado un golpe. No, no, que no doy un golpe. No te ha dado un golpe. ¿De qué usted vio? O de mi trabajo. Cherchar la televisión. De mi trabajo duro. Cherchar la televisión. Ajá. Cherchar la televisión. Ajá. Ajá, bueno. Usted está como, ajá, ¿y cómo que qué? Yo trabajo aquí en la televisión y también trabajo en mi profesión. ¿Pero esto es una chercha? ¿Qué chercha? No, para esto hay que prepararse. Esto es un teatro. ¿Cómo? Es que usted lo sabe. Déjeme seguirle enseñando. Decían los griegos. Que política es arte y ciencia. Ajá. Nosotros hemos abandonado provisionalmente la ciencia para meternos ahora en el arte. Está bien. Y estas manifestaciones por televisión es una forma de variedad. O de vivir del cuento. Para penetrar. De vivir del cuento. Pero para venir a que estos programas que leemos mucho. Y comer mucho sangre. No, yo no como sangre. 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 De ese heredito. ¿El cuál? En casa del campo. ¿En casa del campo? O sí. Sándwich. Un sándwich cubano. ¿Sabe cuánto costó? ¿Cuánto costó? Como cinco pesos. Treinta y dos. ¿Y quién lo pagó? ¿Eh? ¿Quién lo pagó? Oh. La alta dirección de esta empresa, ¿no? Porque estamos en actividades viajantes. Sí. Nosotros no hemos cobrado dieta todavía. El ambiente. No, no. No hemos cobrado dieta, ¿eh? Para que estemos claros en eso. ¿Usted vive del cuento definitivamente, doctor? No, no. Usted siempre vive agrediendo. No agrediendo. Es lo que dice la gente en la calle. Yo no le doy a usted un batonazo porque estamos aquí en Isromana. Un pueblo muy serio. Ahora el pueblo no va a querer que usted me dé. No, pero estoy... ¿Usted quiere que él me dé? No, no. ¿Cómo? Por respecto a esta comunidad del este, no le doy un fuertazo porque el dominicano como entiende con fuertes. No, eso no es verdad. No, claro. Usted lo ve que usted también está faltando de respeto. No, ¿por qué? Porque yo digo que usted no come sándwich. No, pero usted no te falta de respeto. Come sándwich. Bueno, pues todo el mundo come sándwiches de cuando en vez, pero eso no es un delito. Eso no es un delito. ¿Y cubano? Y cubano, sí. ¿Por qué? Porque es mi estilo, nos sentimos cubanos porque es un temperamento más rápido y más avanzado. ¿Pero el dominicano es digno también? No, pero el dominicano es lo que está con usted, chimeando y cosas. No, no. Chimeando. No, doctor. Ahí viene uno así y me dice que Caraceli es bella, pero veníselo a ella, no van a decirselo. No se lo dicen. Ah, pero es una estrella. Pero me lo dicen a mí. Pues yo no soy Caraceli, que se lo digan a Caraceli. ¿Por qué no dicen que usted es una estrella? Lo han dicho mucha gente. De feo. ¿De feo? Feo para usted, encantado. Porque dime tú, si yo fuera bonito como usted, bonito para usted, yo te voy a estar bajando la pierna ahorita y yo tuve que pararlo, ¿no? Así que... Pero vamos a la cosa. Bueno, no, doctor. Finalmente un mensaje para toda la gente de la Romana. Bueno, eh... ¡Dominicanos! No, no, un momentito. Un momentito. No me dirije a la orquesta, porque esta orquesta es autónoma. Una orquesta crecida al calor del sacrificio. De la labor y de la templanza. ¿Cómo? Una cualidad que no existe aquí. Entonces, finalmente, a este pueblo de la Romana, muchos de ustedes estaban pequeños, otros estaban teenagers. Pero en esta tarde de 1988, en otra tarde del mes del año de 1962, vinimos aquí, no ya en función de televisión, sino como alto dirigente del 14 de junio. ¡Un aplauso! En compañía del héroe Manolo Tavares Justo, a señalarle a la Romana cuál era la ruta hacia el mejor camino para el pueblo dominicano. De entonces acá, ha transcurrido más de 20 años. Y hoy otra vez le decimos, bajo otro aspecto, a este pueblo de la Romana, que tenga fe en el porvenir de la República, porque todavía quedan valores que no lo engañarán y que han sido consecuentes con su historia toda la vida. ¡Pueblos! Buenas tardes. Gracias, doctor. Seguimos con el desarrollo del programa Radio TV. ¡Pueblos! ¡Bueblos! ¡Bueblos! Y listo.